¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanXEspanol.com La serie de Dolorido en 6 minutos está de vuelta y hoy trabajamos los bíceps Y les voy a mostrar cómo, no me importa quiénes sean Cómo pueden tener los bíceps doloridos si siguen la rutina que les voy a mostrar Como el título lo dice, 6 minutos es todo lo que necesitan, ¿ok? Tenemos aquí un banco inclinado, ¿por qué? Porque nos queremos asegurar de obtener elongación y tensión al mismo tiempo Extensión y tensión, lo vamos a hacer fácilmente con un curl inclinado Estoy poniendo muchas mancuernas aquí porque vamos a hacer esta variable de curl Y vamos a recorrer todas estas mancuernas Básicamente lo que voy a hacer es comenzar con el peso que uso cuando quiero hacer 10 repeticiones máximo El cual para mí es, digamos, 40 libras Y vamos a hacer 5 repeticiones Porque sabemos que el tempo debería enfocarse en la parte excéntrica Hacer la porción excéntrica lentamente Entonces, un segundo arriba, 3 abajo Esos son 4 por repetición Si lo hago por 5 repeticiones, me da 20 segundos Voy a comenzar en esta posición Después, de esta forma Continuando con el movimiento, ¿por qué? Porque he eliminado la mayoría de la tensión de la posición extendida Y ahora cuando la pongo en el rango medio, voy a ser más fuerte en esa posición Así que voy a poder continuar haciendo esas 5 repeticiones en el mismo estilo Enfocándome en el excéntrico Después, voy a esta posición inclinándome hacia adelante para hacer un curl de arrastre Casi como un remo con la garra invertido De hecho, ahora estoy poniendo la tensión pico en la contracción Y de nuevo, de esta forma voy a ser capaz de hacer un poco más Incluso usando el peso para mi máximo de 10 repeticiones Puedo hacer 15 aquí, en esta secuencia Y eso va a tomar un minuto Porque voy a hacer 5 repeticiones en un tempo de 4 segundos Así que tengo mi minuto Ahora tengo todas las mancuernas aquí Porque dejo las de 40 y bajo 5 libras a las de 35 Y vamos a recorrerlas todas inmediatamente Sin descansar Hacia las de 30, después 25 y 20 Y al final, voy a hacer repeticiones excéntricas solamente con las de 40 de nuevo Y les voy a mostrar al final cómo hacerlo Un último consejo Cuando hago el curl, quiero obtener una contracción activa del tríceps en la parte baja Sí, voy a dejar de trabajar el bíceps un poco en la parte baja Así que puede que la tensión se elimine Pero vamos a tener esa extensión extra que nos va a ayudar a lograr esa rutina, ¿ok? Y para promover ese daño muscular Y proveer ese dolor que estamos buscando en la serie de Dolorido en 6 Minutos Ok, entonces lo que voy a hacer es levantarme las mangas Y recorrer esta condenada fila de mancuernas Y lo van a hacer conmigo Aquí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!